Y bueno pues chicos, pues llegamos demasiado tarde, yo diría. Que ahorita vamos a ver la de 65, está de opción lo que es la ballena y también la de Kree 3, que son las que ya están. Y después vamos a ir a gritar Shazam cuando ya esté. Ahora sí, la pesia trae los dos por uno. Salomitas. Ahí están las Takis, ahora sí las alcanzamos, después de muchos meses, de muchas ocasiones de venir. Pero a cuánto cuesta, 300 a su máquina. Para que le quepan lo de un puño me cae. Y quién nos recibe. Ahora sí Takis, nada más chequense qué puerquero hicimos, no, no, no. Una disculpa a la neta. Un refresco hay que pedir ahorita. Bueno, conclusiones. Pues la película está chida, obviamente mucho mejor que la idiotez de la huesera. Para la miniatura es que normalmente la sacamos allá, pero yo creo que ahorita las apagaron. ¿Eso qué? Mira la pesia titiriteando. ¿No es el dinosaurio? Bueno, ya tendremos que ir a gritar Shazam por no sé dónde. Tal vez aquí o en otro lado. Y bueno, pues chicos, pues está chida. Hasta con esa película te das la teoría de que qué tal si todas las pinturas rupestres las hicieron humanos que viajaron al pasado, pero que son humanos del futuro y quién sabe qué carajo. Está chida. Vámonos, es que ya se frío y ya no hay nadie en la plaza. Vámonos, es que ya se frío y ya no hay nadie en la plaza.